La famosa youtuber Yuya defendió a un niño que fue tomado en video o en una plaza de Puebla tras haber recibido comentarios burlescos por ser fanático de Mi Little Pony. Yuya argumentó que no es justo que las personas hagan sentir mal a otros. De acuerdo con el portal de la verdad, la youtuber argumentó, en sus historias de Instagram, que no quise observar el video porque no le causa gracia ver como las demás personas que reciben críticas y burlas. Pero a pesar de esto decidió verlo para conocer de qué se trataba. Yuya comentó en más de 10 Instagram Stories de total desacuerdo con las críticas hacia el fan de Mi Little Pony. Precalifica tu crédito PYME. Desde $100.000 hasta $5.000. MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.